Bienvenidos en este caso a un vídeo especial, estamos de nuevo en un reto de foodtrap y especial también Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde Bueno, espera, que me he rayado con el especial Época de touch, época de jugadorazos, no tenéis monedas para ficharlos Aquí abajo en descripción tenéis la página más barata, más rápida y segura Y además con el código Diego, un descuentazo Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más En este caso tenemos un nuevo reto de foodtrap, pero hoy es especial Hoy es especial porque tenemos aquí a Nilco, por eso tengo puesto los cascos Hola Nilco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola compañero, ¿qué tal estás? Yo muy bueno, ¿y tú? Ah, todo esto es bueno Otro día fui al médico que me dolía la piel Bueno chicos, a lo que vamos Hemos venido a hacer un foodtrap Porque decía que tenía bien, que es más rabo que piensa de estar Hoy vamos a hacer un foodtrap troll, ¿vale? Pero no lo voy a hacer yo Yo me voy a poner una venda en los ojos, bueno, una camiseta, ¿vale? Porque no sé, me da pereza ir a comprar una mascarilla Y me pongo una camiseta que así no veo y tal Me lo va a hacer Nilco, ¿vale? Va a elegir él los 11 titulares Me lo va a elegir como quiera, lo más desastroso posible, ¿vale? Porque en su canal ya hemos hecho un foodtrap desastroso Que lo he hecho yo, así que lo tenéis aquí abajo en la descripción Su vídeo y su canal Y ahora lo va a hacer él Él va a hacer los 11 titulares Y luego al banquillo, en un minuto Le voy a dar a autocompletar Y voy a intentar mejorar el desastre que él haga A ver cuándo sale al final Eso sí chicos, una noticia muy importante Vas a tener aquí abajo en la descripción también Un sorteo que vamos a hacer Nilco y yo De 20 euros en Fibapoints, ¿vale? Lo veréis mucho, lo veréis poco, tranquilos Porque si tenéis de sorteo mucho apoyo Vamos a hacer más sorteos todas las semanas, ¿vale? Todas las semanas un sorteo de 20 euros en Fibapoints Siempre y cuando tenga mucho apoyo el sorteo ¿En qué consiste? Muy fácil, los tenéis que seguir tanto en Twitter Como en Instagram a Nilco y a mí Y dar RT a un tuit Todo lo vais a tener aquí abajo en la descripción, ¿vale? Así que si tenéis cualquier duda Abrís la pestaña de descripción Y lo leéis todo ahí Y el sorteo es para todas las plataformas, ¿vale? Que seguro que hay mucho Eh, yo soy de Play 3, bueno a ver Para Wii no, ¿vale? Para la Wii esos sorteos no Pero para la Play 3, la Play 4 La Xbox One y la Xbox 360 Tenéis el sorteo Pero hay quien juega la Wii Tú me vas a decir A partir de ahora tú me dices Tú me guías Yo te tengo aquí Ahora yo ya estoy Le doy a la X Ahora Dale para A ver, vas a gastar monedas O Fibapoints Monedas, monedas Vale, pues dale para arriba Para arriba Y a la X ¿Dónde está el mando? Aquí No, la primera Sí, la primera Esa, dale ¡Aaaah! Arriba Dale, dale A la X Es que tengo el mando aquí Que no puedo Con la otra tengo que sujetar esto Porque como no tengo el artefact Pues ya tengo que coger una camiseta Hostia, tú Es el primero Dale ahí A la X No me gusta de nada Que le haya tenido que dar para abajo, eh Jejeje Pues ya sabes cómo es la iniciación Eh, perfecto Dale a... Un delantero solo, ¿verdad? Al primero también Dale ahí Es que esa iniciación Tan mala, tío Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno ¿Qué pasa? Dale Tres para la derecha Dale ahí, sí Has descartado a Pogba de 92 y a Vidal de 91, está bien Dale para la derecha No quiero Sí, tío Es que claro, con esta alineación te salen tos cojos, tío Dale a una de izquierda Oh, aquí te podrá salir algo tocho Oh Oh ¿Qué? Vale Dale dos para la derecha ¿A quién he descartado? Al Amtoch Dale una para la izquierda Uno para la izquierda Uno Ya Ahí, dale ahí Ah, bueno, ah, bueno Está muy bien Dale Uno para la izquierda Ahí está Aquí he descartado, eh Nada, eh Realmente nadie Es verdad, no te está tocando una mierda Dale uno para la izquierda A ver si este central te toca algo decente Ah, bueno ¿Ves? Aquí sí Uno para la izquierda Dale para la izquierda Ay, que tengo cinco defensas No Dale uno para la izquierda Dale Entonces no me cuadra Si le he dado ya tres o cuatro veces Porque has cogido ya el portero Dale, dale, dale Eh, dos para la derecha Tío, es que claro, la alineación es tan mala que no te puede salir Venga, tío Te voy a elegir uno bueno Dale ahí Una vez Si es que no respiro Vale Dale uno para la izquierda Dale Y quítate la venda, compañero Ay, Dios mío Madre mía ¿Pero qué es esto, Nilko? Por favor Si el único bueno es la caseta Y porque era la caseta o Gareth B Y no había mucho más Oye, que yo te hice una línea verde y una naranja Es mi venganza por lo del vídeo anterior Hijo puta ¿Estás listo? No Dale Tres Dos Uno Dale Ya, venga Vale Vamos, por favor Que me salga algo bueno Venga, Varad Entre mulinas Ya tengo ahí algo de la Santander Y ya Vos, Neymar Vale, vale Neymar, rápido Te quedan 50 segundos 50 segundos Ya han pasado 10 Que mentiroso, Nilko Te quedan 50 segundos He dicho Ay, ay, Diego Te quedan Bueno, te quedan 20 segundos 20 ya solo Es imposible 16 Siempre 14 Sí, hombre ¿Cómo voy a quedar tan poco? Que no, hombre Sí, que ha pasado un minuto ¿Cómo voy? Eh, 5 4 3 2 1 Se va Compañero Yo creo que lo has hecho muy bien dentro de lo que cabe, eh No sé si me ha acabado No me acuerdo cuánto hiciste Tú, de hecho, no lo digas Vale Yo sí me acuerdo Pero no lo voy a decir Ah, vale Que vayan a la descripción y que vean tu vídeo Vale, todavía no ha acabado, eh Que tengo como generador Tengo que coger entrenador Así que vamos a ver qué sale por aquí Oh Este me hace Venga, tío Te subes 5 No, si todavía te he hecho un buen footdraft y todo Vale, chicos Pues finalmente tenemos un 158 Realmente no me acuerdo cuánto hizo Nilko Así que Bajad aquí abajo en la descripción Que vais a tener su vídeo Y así veis quién ha ganado Nilko lo sabe Yo no lo sé Si ha ganado o ha perdido Yo no sé Yo sé Para Para No sé cosas Esas cosas Ah, bueno Sin más, chicos Antes de despedir Recordad que tenéis aquí abajo en la descripción El sorteo Tenéis en la descripción Tanto el vídeo de Nilko Como su canal Como el sorteo Todos los requisitos aquí abajo en la descripción ¿Vale? Así que Cuantos más participéis Más sorteos haremos Intentaremos hacer uno cada semana De 20 euros en Fiat Points Así que ya sabéis Suscribéis al canal Si no lo estáis Dejad un pedazo de like Y recordad Que nos vemos En un próximo vídeo Adiós, Nilko Hasta luego, adiós Hasta luego Adiós Adiós Adiós